María Corina Machado es la única diputada y la única candidata que se va a inscribir en los próximos días para representarnos en la Asamblea Nacional. Y si a María Corina Machado ese día no la dejan inscribirse, María Corina Machado es la única que puede decidir quién se inscribe por ella. ¡Aplausos!